¿Lo has pensado? Si has pensado en no continuar estudiando, no lo hagas. Esta es una situación difícil para todos, pero con esfuerzo podrás continuar. Recuerda que estás construyendo tu futuro y tu preparación y formación académica hacen parte de este proceso. Si has pensado en quedarte durmiendo todo el día, no lo hagas. Recuerda que tienes deberes diarios de tu colegio y de tu casa con los cuales debes cumplir. Esto te ayudará con tu formación integral. Si has pensado en que no estás aprendiendo nada, no lo hagas. Cuando lees y desarrollas tus guías, cuando preguntas a tus profes o cuando buscas información adicional en los libros o internet, estás aprendiendo y además estás fortaleciendo tu capacidad de autodisciplina y autoaprendizaje.